¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Joao. Buenas tardes. Para Joao, ¿cómo te has sentido en este torneo? Ha sido un lugar disponible, tal vez si lo que... ¿Cómo te has sentido, Joao? Ya de titular, de lo que pedías, buscabas, se te había estado negando la lesión, te costó, pero hoy, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tanto de evolución futbolística has tenido en la cancha? Y si este ya es el nivel de Joao, ¿cómo todavía falta para seguir elevando esta parte del torneo más importante? Buenas tardes. Estoy muy contento. La verdad que me ha costado muchísimo. No fue nada fácil en mi estancia acá, pero siempre supe que iba a llegar al momento, por más que nunca he sido un chico paciente y me ha costado trabajar eso y mi vida personal igual. La lesión y lo que sucedió después, igual me ayudó a madurar mucho, pero bueno, cuando empezó la pretemporada, me metí a la cabeza de que apenas tenía un mes en el club, porque si bien aceleré los procesos de mi recuperación en la lesión, estuve antes, pero no podía competir por un lugar. Entonces, cuando arrancó la pretemporada, sentí que... una etapa donde todos arrancábamos de cero. Fue así, fui un poco más paciente de lo normal, hasta que, bueno, fui a dar buen lugar. Hola, ¿qué tal? Joao, el propio Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Me gustaría hacerle una pregunta a cada uno rápido. Joao, el tema de la conexión que tuvimos en el último partido con Sergio Canales, ¿no? ¿Cómo ha ido esa adaptación también del español? Y con tu juego también se pueden beneficiar mucho. Parece que ha cambiado un poco el ya no jugar tanto por la banca, sino también jugar como interior. Y, profe, sale también el día de hoy que posiblemente el mexicano Carlos no esté a disposición para jugar, o al menos salir a la banca. ¿Esto qué beneficio o qué cambia para ustedes? Bueno, creo que hay una idea muy divertida de parte del cuerpo técnico que a los futbolistas ofensivos que tienen inteligencia mejoran su estilo de juego. Si bien yo he tenido entrenadores que tienen una idea muy similar a la del Tano, ha sido mucho más ofensiva de lo normal. Y cuando llegó Sergio, es la primera vez que jugamos juntos, el día del partido, porque no habíamos entrenado en el mismo cuadro. Yo notaba que tenía cosas diferentes, más allá del gol y la personalidad que lo caracteriza, es el entendimiento de juego, los controles y los perfiles. Y no sabía cómo nos íbamos a entender, porque si bien hoy exige mucho el profe de estar en pasillo interior y que Jesús cumpla la función del pasillo exterior, cuando juegas con un media punta que por ahí no es tan inteligente como lo es Sergio, te montas en un lugar del campo que si no lees el juego es difícil, porque el bloque alto, jugamos tan alto y el rival juega tan bajo, que ocupar carriles y no montarse es difícil. Y con él nos mirábamos y él ocupaba otro lugar y yo otro carril. Entonces se me hizo muy divertido y muy fácil. Si bien quisiera ser mucho más protagonista, llegando más al área, porque eso es lo que me pide el entrenador, hoy me toca... Bueno, siempre he sido un jugador que se beneficia de la parte colectiva, pero hoy con esta idea, siendo que con pelota y sin pelota ayudo mucho al equipo. Buenas tardes para todos. Con respecto a la pregunta tuya, Feli, de Carlos, si está o no está, realmente no soy de fijarme a algún jugador propio si va a iniciar o no. A mí me preocupa todo el equipo, no solamente un solo jugador que integra dentro de la plantilla del equipo rival. Senador. A ver, bueno, ha sido durísimo. El torneo fue mucho más difícil de lo que me imaginé. Si bien he jugado Copa Libertadores y el modelo es totalmente diferente, acá ha sido un torneo muy duro, donde los equipos de la MLS han sido muy fuertes en su casa, en sus canchas. Además, el intentar adaptarte en todos los entrenamientos al campo, eso también muestra la capacidad de todo el plantel y del cuerpo técnico, de la directiva, de la gente de staff, viajar. Ha sido un gran curso largo, pero la verdad, sí, esto ha sido muy entretenido para nosotros, para nuestras familias. La verdad que el nivel de competitividad que hay en esta liga es muy, muy bueno y siento que podemos llegar mucho más lejos de lo que nos habían planteado al principio. Creo que, buenas tardes. Yo soy el canario de Estados Unidos. Tengo una costumbre de tenerlo acá, ahora nada más que con diferentes equipos. Ya han venido a todos los equipos de ELSI el año pasado con un torneo amistoso y no que estén, creo que los tiempos son diferentes, todavía se enfrentará a un ELSI donde están buscando a las preliminares. Y al mismo tiempo, una responsabilidad para ustedes como equipos mexicanos seguir avanzando, ya que solamente quedan dos equipos artecas en este torneo. Sí, buenas tardes. Sí, el rival que vamos a enfrentar el día de mañana, tenemos un conocimiento de habernos enfrentado en una forma diferente y con otro equipo, tenemos el conocimiento y conocemos al técnico, pero de eso no garantiza nada, al contrario. Tenemos que tener las precauciones necesarias. Es un equipo que es muy agresivo de mitad de cancha hacia adelante, donde juega un sistema muy esquematizado y tienen los roles bien estudiados. Y tiene poder... ...la forma que están hoy en día en su liga por algo eso. Nosotros iniciamos el camino, nosotros seguimos por el camino, somos, junto a Querétaro, los dos equipos mexicanos que estamos hoy en representación de un país. Trataremos de llevar a lograr seguir en esta carrera o en esta importante... La verdad, nosotros el día de mañana saldremos a jugar de la misma manera que lo venimos haciendo siempre. No, lo he decidido todavía. Vamos a entrenar después de esta conferencia y ahí voy a tomar las decisiones que creo conveniente para poder sacar un buen resultado. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profesor. Sí. Profesor, después de las palabras tuyas, sobre todo las de... ...el presidente descontento de lo que pasó, el adelanto del partido, ¿cómo está el equipo? Después de prácticamente más de 24 horas de haber ganado el clásico, de haber ganado el estado, pero ya tiene menos también de 24 en este partido, alcanzó a recuperarse. Es más, el envión anímico positivo de triunfo, el desgaste físico, ¿cómo lo notan por la mañana? Bien, los chicos también. Están con el tiempo adecuado. Cualquier compañero que pueda integrar los 11 iniciales del día de mañana lo puede hacer de igual a mejor manera. Entonces no me preocupa a mí. Con respecto a lo que dijo Tato, es algo lógico y coherente de lo que planteamos con respecto a las logísticas de las situaciones. Ellos son los encargados, yo soy el encargado deportivamente y en lo que me corresponde a mí y los chicos también para hacer un buen partido. ¿Uno más a Tato? ¿Está bien? Profesor, obviamente pues el ganarle a Tigres, el rival a vencer de la región al norte, exaltece este torneo, pero ¿cree usted que este torneo del League Cup es el adecuado para la institución de Monterrey de buscar esa internacionalización que se ha venido buscando por ahí? Buenas tardes. No me he puesto a pensar eso. Nosotros nos preparamos y estamos capacitados para enfrentar esta copa que surgió de momento ya planificado y nosotros estamos preparados para eso. No sé si me pondré a pensar si sirve o no sirve para el club. La competencia que nosotros juguemos la vamos a enfrentar con la seriedad y el compromiso que se merece vestir la playera de Monterrey. Quería uno el compañero, sí, una más. Gracias. Para todos y para el jugador, ¿cómo viene esta liga en el que Estados Unidos tiene apenas 17 años? Al jugador le preguntaría, ¿te gustaría jugar en el futuro acá? Y a todos los también, si les gustaría, en algún equipo hay en el futuro de este programa. No, obvio que el futuro es incierto. Hoy el presente es Monterrey y a mí me encanta esta institución, me encanta lo grande que es, la presión que hay y lo que te exigen. Y bueno, siempre, desde pequeño, quise estar a la altura de mis sueños y por eso me he preparado y me preparo todos los días para estar a la altura en el lugar en el que estoy. Por eso decidí venir acá. Vengo de un club muy grande y llegué a uno más grande. Así que hoy mi presente es aquí y quisiera que dure mucho tiempo. Sí, yo a pesar de su corta edad, la liga que tiene, ha crecido muchísimo en estos últimos años en todo sentido, deportivo y a nivel nacional y mundial. Yo no abro ni cierro puertas a nada a mi trabajo. Esa es la respuesta que te puedo dar. Bueno, amo mi trabajo y donde el trabajo me llama, ahí estaré para trabajar. Gracias, buenas tardes. Sergio Venegas de Deportes con Profesor. Los saludo con gusto y también a Joao. La primera pregunta para el profesor es, mañana es un partido importante sobre todo para las aspiraciones de Monterrey. ¿Cómo planea o cómo piensa que el equipo contrario al LFC le va a salir? Y si me permite, ¿sabe algo de Berterame referente a su recuperación? Y para Joao, mañana también seguramente la afición rayada irá a balancear lo que es la cantidad de aficionados contra el LFC. ¿Crees que eso sea factor a favor de ustedes y les deseo éxito para el día de mañana? Gracias. Bueno, creo que sí, Monterrey en Estados Unidos ha traído mucha afición. El Clásico estuvo muy, pero muy entretenido y nuestra hinchada siempre se hace presente a la llegada del hotel, a la salida y no tengo duda que mañana estará acompañándonos con nosotros como ha sido el transcurso de toda esta liga. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Somos dos equipos que vamos para adelante. Esa es la verdad y lo que yo considero con respecto al equipo del día de mañana que vamos a enfrentar. Tiene un objetivo de lastimar hacia adelante. Tiene jugadores muy desequilibrantes, como lo he dicho anteriormente, y va a ser un lindo juego a mi modo de verlo. Germán fue operado el día de ayer, ha salido todo bien, me he comunicado con él. Él ya está mentalizado en poder recuperarse lo más rápido posible y volver a estar al lado de sus compañeros y empezar a competir para tener un lugar de nuevo dentro de los 11 iniciales. Siguiente, Mauricio González. Hola, muy buenas tardes. Muy peligroso a la ofensiva. ¿Y qué podría esperar, profe, de estos partidos que ha visto de LFC que le va a presentar a este juego ante Rayados? Y para Joao, ¿mañana podría ser que una victoria hipotética sea dedicada a Germán como esa unión entre compañeros? Gracias. Bueno, se siente la ausencia de él. Desde el lugar, igual que comparte con nosotros en la mesa, se lo extraña, hemos estado conversando y enviándole mensajes. Ayer el día del partido también hubo detalles dedicados para él y la victoria fue por él. Estoy 100% seguro que está muy triste y que le apena no haber podido ser parte de este clásico. Pero bueno, ojalá que el día de mañana pueda ser un motivo más para lograr el triunfo y dedicárselo a él y a su familia. Buenas tardes. Sostengo de nuevo lo que dije hace un ratito. El rival que vamos a enfrentar el día de mañana es un equipo muy agresivo de mitad de cancha hacia adelante. Tiene jugadores muy desequilibrantes. Tendremos las precauciones necesarias para poder contrarrestar eso y nosotros hacer lo que venimos haciendo para poder ganar el partido. ¡Gracias!